Matías Álvarez, felicitaciones por lo que ha sido la pole en la clase 1, los primeros puntos y la primera pole en la divisional. Bueno, la verdad, muchas gracias. Durante el día de hoy, a la mañana, tanto en la estandas libre como en la clasificación, el auto se demostró que andaba muy bien. De hecho, en la clasificación pudimos sacar una buena diferencia. Ahora en el sprint, algo le voy a haber pasado, se vino un poquito para atrás. Pero bueno, tratar de trabajar en el auto para que consiga el ritmo que teníamos en clasificación y largar tranquilo de adelante. ¿Hay que esperar a mañana temprano o recuperar el auto después de lo que fue la exigencia de este sprint? Sí, recuperar el auto porque te vuelvo a decir, había llegado dos o tres posiciones más adelante y después me empezaron a pasar por lo derecho. Así que bueno, algún problema seguramente tendrá el auto, así que lo vamos a revisar bien. Y bueno, nos tocará largar mañana adelante, tranquilo, y hacer una linda carrera. ¿Si llueve preocupa? No, no. Por ahí sería un poquito más preocupante si hubiésemos clasificado atrás. Así que bueno, el tiempo dirá. No sé, igual prefiero correr sin lluvia, obviamente, porque es más seguro para todos los pilotos. Es muy raro que ocurra el accidente, lloviendo va a ser complicado porque se van a romper mucho los autos. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos, dejan agradecer a Sergio Pascual y más el motor, a Cristian Sibona, a Hamlet Simona, a todos ellos que están armando el auto, un esfuerzo grandísimo y a todos los auspiciantes.